En esta oportunidad vamos a retomar la clase del 14 de mayo que realizó la profe Alina. Una clase sumamente didáctica, atractiva, bien explicada, coherente. En esta entrada vamos a conocer los formularios online de Google Form. Esta es una herramienta práctica y bastante funcional que nos va a servir para hacer encuestas, entrevistas, clases, informes, estadísticas, exámenes, entre otras, tantas prácticas de utilidad. Lo interesante es que se puede compartir fácilmente, que es reutilizable. Queremos dar a conocer estas especificidades y utilidades de la herramienta. Ahí pareciera que está grabando. No sé, creo que ahí pareció un mensajito de que estaba iniciada la grabación. Para los que ya se van conectando, me van a ver acá porque estoy conectada con el teléfono para que me puedan ver y escuchar bien. Y estoy en mi PC, que está acá adelante, para poder compartirles el escritorio. Y que puedan ver lo que les voy a explicar ahora, que es de formulario. ¿Sí? Multitasking, bien. Antes que nada, ¿conocen los formularios de Google? ¿Han trabajado alguna vez? ¿Tienen alguna experiencia? No, yo de crear ninguno, pero sí de completar. Y eso en la facultad los usan mucho para que completemos encuestas o trabajos que piden. Bien. Sí, yo lo mismo. Nunca hice uno, pero pensé que iba a ser más difícil hacerlo. Hoy, mirando el video, dije, wow, qué fácil, nunca me puse a investigar cómo hacerlo. Bueno, por ahí, la idea de esto, ¿por qué vemos, les presentamos los formularios y por qué en esta instancia? Los formularios de Google, los que nos permiten es ejemplificar un poco la importancia que tiene la recolección de datos de forma rápida, que nos permita que esté digitalizado, porque vamos a ver que una vez que se responden las encuestas que creamos, nos quedan digitalizadas en una planilla de Excel, la cual podemos acomodar los datos, lo que se llama normalizarlos, que es limpiarlos un poco, ordenarlos, para poder leerlos y sacar de ahí información. La información, la definición es un dato elaborado, básicamente. Con información se pueden hacer tomas de decisiones, decidir algo, evaluar algo, respondernos planteos que nos hacemos en un inicio de hacer una recolección de datos. Si bien esto es a minúscula escala de lo que es Big Data, en el fondo el proceso es muy similar, porque entra en juego una entrada que vendrían a ser los datos, un proceso que es esta elaboración de gráficos y de tablas que nos permitan hacer una lectura y una interpretación de esos datos. Esta herramienta es una herramienta gratuita, entra dentro del paquete de todo lo que es Google, una forma de acceder es directamente estando dentro de nuestro perfil de Google, bueno, yo acá ya había accedido, pero bueno, desde el, si tienen abierto el correo, les aparece arriba un cuadradito con los nueve puntitos en donde pueden acceder a todos los recursos de Drive, y si no directamente desde el Drive, a ver si vuelvo hacia atrás, ahí ven la pantalla, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bien, si no directo, este es el menú que les decía, si están en el correo, desde acá pueden acceder al Drive, porque les aparece ahí, a veces les aparece el acceso directo directamente a formulario, cuando los empiezan a usar mucho, les aparece el iconito también del formulario, pero bueno, eso va a variar en cada uno de los perfiles. Lo clásico es que entren de acá, entren al Drive, y en el Drive para empezar a crear un formulario, ir al botón de nuevo, donde dice más, y en más tenemos los formularios. ¿Sí? Y de ahí le ponemos formulario en blanco, y nos pudo un formulario. No doy clic acá, porque yo ya creé uno anoche como para poder ir volcando algunas ideas, de paso les hago el comentario de que las actualizaciones en esta herramienta son bastante dinámicas. ¿Qué quiero decir con eso? De un día para el otro, mejoran la herramienta, le dan más funcionalidad, le permiten cambiar un colorcito más, un botón más, nos permite hacer algo que no nos permitía hacer antes de ayer. Entonces por ahí cuando miren los videos tutoriales, tanto los que les podamos proponer nosotros como los que ustedes investiguen, siempre tengan presente eso, de que puede variar un poquitito por las mejoras que le van haciendo. Es difícil estar ofreciéndoles algún tutorial y que esté actualizado por cómo ellos actualizan la herramienta. La actualizan mucho. El formulario tiene un menú de herramientas para editar muy sencillo, que lo tenemos acá a la derecha, y arriba tenemos como una barra con las cosas más generales. Bien a la izquierda le podemos dar el nombre, que es como si fuese un nombre de archivo, simplemente haciéndole un clic, lo editamos y le ponemos el nombre. Y después para empezar a editarlo ya nos genera una primera solapita que nos dice sección 1. Y ahí se pone el título, el título de la encuesta que queremos empezar a crear. Yo en este caso, antes de empezar a elaborar una encuesta, lo que tenemos que tener claro es la finalidad que va a tener esta encuesta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos? Antes de empezar a digitalizar, tenemos que elaborar cuáles son las preguntas que necesitamos tener para juntar los datos que nos den la información que nos va a hacer falta. Yo acá lo que me planteé fue decir, bueno, quiero conocer más al grupo de alumnos, conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, con la finalidad de, a partir de esos datos, poder mejorar las clases. Mejorándolas en el sentido de decir, doy ejemplos que se relacionen con esos temas. Porque si son temas que a ustedes les interesa, probablemente los entiendan mejor. Porque son temas que por ahí les es más ameno o les llega más. Entonces, mi intención en este ejemplo para recorrer cómo funciona la herramienta es plantear preguntas que me ayuden a hacerme de esa información. ¿Sí? Con esa información después tomo la decisión de qué ejemplos dar o cómo poder armar una clase. Un ejemplo nada más. Bueno, acá simplemente le puse presentación. Por lo general, en la descripción siempre es bueno hacer un resumen. Yo acá debería poner, a partir de los datos de esta encuesta, permitirá mejorar la elaboración de las clases de tecnología de la información y la comunicación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es saber hacia qué público va orientada la encuesta. Es otra cosa que hay que, con un poco de sentido común, podemos hacer uso de este tipo de herramientas y tenemos que tener presente esas cosas para poder elaborarla y que quede completa. Cuando nosotros conocemos al público, como en este caso, que va a ser el aula, va a ser todos nosotros, por ahí no tiene sentido que yo ponga acá cuál va a ser la finalidad. Pero si le estuviera compartiendo por mail y abriendo a toda la universidad, sí es importante y es casi fundamental poder escribirlo, porque si no, quien está respondiendo no tiene el contexto de para qué está contestando eso. Bueno, te da la presentación que es bueno siempre completarla y poner una pequeña descripción, después cuando queremos agregar un bloque con información es simplemente con el signo más. El signo más nos abre una sección donde nos va a permitir empezar a agregar preguntas. Y acá abajo vamos a tener las opciones de duplicarla para poder reeditarla por si una pregunta tiene similitud con la otra. Eliminarla, marcar si es obligatoria o no es obligatoria, y después vamos a ir viendo que acá tengo un par de opciones más. Otra opción que tengo es la de agregar un título. Yo este lo voy a eliminar, acá lo agregué, pero lo elimino. Yo acá había agregado un título, ¿sí? Cuando le di clic, ya lo tenía creado, me creó un título que había, se usan para separar y para ordenar la encuesta. Yo puedo armar la encuesta como por bloques o por secciones. Yo lo estoy encargando como una encuesta. También le puedo dar un formato para que más que encuesta sea una evaluación, como una autoevaluación, como un, ¿cómo se dice? Como una trivia, ¿sí? Preguntas. Es eso nada más, hacer un clic acá y se agrega el módulo, el bloque, que nos permite agregar el título o subtítulo de la sección. Puse alumnos de la clase y agregué una opción más en donde la opción que di es, acá elijo qué formato va a tener la pregunta, varias opciones. El varias opciones me permite plantear la pregunta y cuáles opciones puede elegir quien esté respondiendo, ¿sí? Va a poder elegir una sola. O sea, varias opciones puede elegir una sola. Ese fue uno. Después agarré y dije, bueno, bárbaro, yo quiero tener una primera sección que lo separé con un título, que es alumnos de la clase, y lo mínimo que necesito yo saber es si son varones o mujeres. Nada más que eso, ¿sí? Lo puse ahí. Digo, bueno, de esta parte de acá quiero también conocer la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento yo acá la había creado, le había agregado un módulo, lo voy a crear de nuevo acá. Digo, bueno, quiero conocer la fecha de nacimiento. Hay una opción que me da acá, que es fecha de nacimiento. Va, fecha, formato fecha. Yo acá le pongo que me digan, que me completen la fecha de nacimiento. ¿Con qué intención quiero tener este dato? Por ahí me sirve para comprometerlo al estudiante que ese día tengo una torta, alfajores, no sé, algo, ¿no? No está de más saber qué es el día, o saber de qué signos son, y puedo saber si creo en esas cosas el perfil que puede tener todo el grupo. Me puede servir, no sé. Lo pensé más que nada por acompañar el mate con algo rico. Se completa, es así de sencillo, fecha y nacimiento. Fecha y el título de la fecha de qué quiero poner en relación. También está la opción, si queremos, de poner hora. ¿Sí? Se puede llegar a poner la hora. Este campo yo digo, quiero que sea obligatorio. O sea, cuando estén respondiendo a la encuesta, voy a exigirle que sea obligatorio. Sí o sí me tienen que decir. ¿Qué? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? ¿Sí? Y tenemos otra opción, cuando van pasando el mouse por ahí, van a ver que aparece ese dibujito. Eso me indica que yo pueda agregar una imagen a la pregunta que estoy haciendo. Yo, acá hay distintas formas de tener imágenes. Puedo o traerlas desde alguna imagen que tenga en mi repositorio del Drive, o buscar una imagen directamente en Google, o fotos te lo conecta con una cámara para, las fotos que uno tiene, perdón, desde la cámara te conecta para que saques fotos en el momento. Lo ideal es subir una foto. ¿Por qué es lo ideal? Porque va a quedar guardada en nuestro repositorio, en nuestro Drive. En cambio, si ponemos una foto que esté vinculada a una búsqueda, si la borran donde está físicamente esa foto, podemos perderla cuando estemos compartiendo la encuesta y completándola. O sea, cuando ponemos enlace a cosas donde físicamente no sabemos dónde están, pueden desaparecer. Entonces, lo ideal es tener en la máquina la foto que querramos, la foto, imagen que querramos tener disponible. Yo acá no creo que se vea, me abrió una ventanita en donde me está pidiendo seleccionar una foto para ilustrar la imagen. Y no estoy encontrando la foto. Yo las había descargado por acá. Feliz cumpleaños, acá está. Bien. No alcanzan a ver la ventana que dice la foto, ¿verdad? No. Bueno. Nada, es simplemente abre una ventanita con un árbol de directorio de donde podés sacar la foto y te da las distintas opciones. ¿Sí? Si le hacemos un clic, nos permite redimensionar el tamaño de la imagen, más chico, más grande. ¿Sí? No va a ser nada. En este caso es simplemente para ilustrar. Y acá tenemos para poder alinearla. Puedo decir, la quiero más a la derecha, más a la izquierda, más centrada. Chiches para jugar y que se vea lo mejor posible. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno. Esto vendría a ser una primera sección. Le pusimos un título, hicimos dos preguntas. Después de las preguntas, yo acá había agregado otra sección. ¿Cómo hice para agregar una sección? Acá. El último botoncito que me dice añadir sección. ¿Qué me permite armar la encuesta con secciones? Me da la opción a que en alguna de las preguntas que se respondan anteriormente, podamos ir según la respuesta a una sección determinada. Entonces yo digo, bueno, si la persona me respondió que es varón o que es mujer, quiero hacerle preguntas distintas. O quizá por ahí se puede ver lo mismo si decimos, más adelante, por ahí una de las preguntas que había puesto, era si hacemos deportes individuales o deportes grupales. Entonces quizá cuando elige grupales, quiero indagar un poquitito más. Entonces puedo crear una sección con preguntas específicas de deportes grupales. Entonces por ahí podría saltar y desviar la encuesta a otro con otra mirada. Hay que tener, para usar esta opción, hay que tener muy claro cuál es el recorrido que queremos plasmar. Se hace un poco complicado porque empieza a tener bifurcaciones. O sea, arrancamos de acá y yo digo, bueno, pero si alguno que me responda acá, quiero seguir por una rama y si no, por la otra. Entonces, si vamos a jugar con ese tipo de herramientas, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer. Es muy potente, pero se nos puede estar perdiendo mucha información si no lo usamos bien. Entonces, de usarlo hay que tener como un mapa de cuáles son los posibles recorridos que va a hacer el entrevistado o quien está completando la encuesta. ¿Cómo se configura? Es fácil. Estamos en la pregunta que va a generar esa bifurcación. Ahí hacemos clic en los tres puntitos que tenemos abajo y me dice ir a la sección según respuesta. Por ejemplo, acá se voy a poner que cuando me responda hombre, me voy a esa segunda sección que yo ya había creado con anterioridad. Entonces, cuando esté respondiendo esto, si hago un clic en esta respuesta, me va a ir a esa sección. Si no, va a continuar con, en cualquiera de las otras sean las respuestas, va a continuar con la sección que continúa, ¿sí? Va a seguir secuencialmente. En la solapita acá me dice que esta es la sección 2 de 2 y le puse un título como para saber qué era lo que respondía anteriormente. Esta pregunta que había hecho la elimino porque ya la creé en la sección anterior, no tiene sentido. Entonces, vamos a ir viendo cómo queda esto que estamos armando, cómo se ve, porque esta es la parte interna, ¿sí? ¿Cómo hago para ver una presentación preliminar? Arriba tenemos un ojito que me dice vista previa. Y esperen porque ustedes no van a ver nada ahí, tengo que copiar y abrir en la otra ventana que esté... Acá, controlé. ¿Ahí están viendo? ¿Sí? ¿Cómo queda? Yo sigo viendo lo mismo. ¿No? Yo lo veo bien. También. Cambió, cambió. Acá, la diferencia es que antes, acá arriba tenemos una barra en donde nos indicaba que la estábamos editando a la encuesta. Acá estamos viendo en la encuesta cómo la va a ver quien la reciba para completar. No tenemos acá la barra al costado de edición en donde agregábamos las secciones y agregábamos todo. Eso es lo que nos da el indicio de que lo que estamos viendo es la presentación preliminar. Otra forma de darse cuenta es que acá arriba dice, bueno, está en inglés, pero dice vista del formulario, no es la edición. Y otro indicio más es que acá abajo es que acá abajo nos aparece un lapicito que es el que nos dice editar este formulario. Y estamos viendo la presentación de cómo quedaría. Bueno, los títulos, simplemente queda el título, acá nos hace la aclaración que lo que tengo un asterisco es obligatorio, y acá es para ir respondiendo. No puedo responder alguna de estas opciones. Voy por la primera opción, me pide la fecha de nacimiento, no tiene ninguna regla ni nada, acá me puede poner si quiere la fecha de hoy, ¿sí? No lo voy a hacer con esa lógica, no se justifica. Y le voy a dar siguiente, acá fíjense que yo puse mujer, por lo tanto, le habíamos hecho la configuración de que iba a seguir el formulario tal cual venía, en el orden que estaba, como hace, como lo puse así, continúa y, bueno, acá tendría que haberlo separado, bueno, justo continuaba con, vamos a agregar una sección, vamos a editarlo, así se nota el salto porque si no no se va a notar. O sea, al estar a continuación la sección no se nota, ¿sí? Me voy a ir a poner la sección 3 que dice más opciones, entonces voy a poner que cuando responda hombre, me voy a ir a la sección 3, ¿sí? Que ya existe, está creada más adelante y se llevan más opciones. Y ahora sí, voy de nuevo a la presentación. Entonces, respondo, voy a responder mujer como hoy, van a ver que acá no va a seguir a lo que continuaba, que era la sección 2 que me preguntaba la edad, ¿sí? ¿Ven? La edad e interés que tenían que ver con otras preguntas que estaban en la sección 2. Voy hacia atrás y en vez de responder mujer voy a responder hombre. ¿A dónde va a ir? No debería mostrarme lo que vimos recién, me debería mostrar la tercera sección que era más opciones, ¿ven? Salto a otra sección, evito la parte de las preguntas del medio. Entonces, si trabajo con estas bifurcaciones tengo que tener claro ese mapa de recorrido que va a hacer porque si no me van a quedar secciones en el medio sin responder por unos o por otros. ¿Está? Te tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué cuando ponés mujer sale una distinta pestaña? Bueno, justamente es eso, o sea, esta pregunta le di la opción de configurar, que tiene acá abajo, que me permite ir a secciones diferentes según la respuesta que yo dé. Ah, ok. Una de las herramientas que tiene cuando estoy construyendo un formulario es armar secciones. Las secciones siempre arranca una inicial, pero después podemos crear secciones con este último en el menú abajo que dice añadir secciones. Entonces podemos hacer bloques. Y con las preguntas que creamos adentro de ese bloque, podemos configurar que según la respuesta continuemos la encuesta por un bloque o por otro bloque, o sea, por una sección o por otra sección. ¿Sí? Eso es por si queremos acentuar una pregunta en función a una respuesta previa. En este caso, este es un ejemplo, chicos, nada más. Preguntas que ayudarían a juntar información de toda la clase, para después tomar decisiones que tienen que ver con qué en función a los intereses de ustedes, cómo puedo elaborar mejor los ejemplos que se pongan en la clase para los distintos temas. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles son las distintas opciones de preguntas que se pueden cargar. En este primer caso, vimos que es una de elegir una única opción, que se llama varias opciones. Otro que vimos es el tema de la fecha, de que me pueda cargar una fecha. El tema de la fecha y el tema de la edad, eso se los quería comentar por lo siguiente. Si a mí me pone, si yo pido el día de nacimiento, voy a tener más información que si me pone directamente el rango de edades. Y eso me va a ayudar a posteriormente cuando uno va a analizar los datos. Uno tiene que tener en claro desde el vamos si el análisis lo va a hacer. Por rangos, por ahí ni se justifica tener día, mes y año. Pero la edad se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, este dato es más concreto y yo la información la puedo llegar a obtener. ¿Sí? Me da más información pedir la fecha de nacimiento que pedir que me ponga un rango, estoy entre tal edad y tal edad. Eso está a criterio de la información que necesitemos y del sentido común a la hora de armar la encuesta. ¿Necesito tanto detalle? ¿No lo necesito? ¿Tiene sentido? ¿Qué tanto tiempo tengo para poder elaborar y convertir esa fecha de nacimiento y ponerlo en un rango? Tiene que ver con cómo después podemos usar esa información y elaborar esa información. Siempre va a tener más sentido pedir la fecha de nacimiento que pedir el rango. Pero de vuelta va a depender de la necesidad que tengamos. Cuando elaboramos una pregunta tenemos que tener en cuenta de abarcar todas las preguntas. Siempre que no dejemos a nadie afuera, ¿sí? En el caso de la edad es fácil verlo, si tengo que contemplar de cero a que tenga 106, 108, pues yo no sé, hasta lo que sea. La esperanza de vida es cada vez mayor. Pero no hay que dejar de prestar atención a eso porque nos podemos estar perdiendo de relevar alguna información. Más que nada es con los límites. Acá cuando se pone en rango es decir, bueno, menor de 20 y entre 20 y 21. Y el que tiene 20, ¿qué hace? Acá el que tiene 20 la prefiero porque no entra, porque menos de 20 no tiene. Y entre 21 y 30 no está, porque tiene 20. Entonces, esta pregunta está mal. Acá tengo que ponerle, o le corrijo acá y le pongo entre 20 y 30 para que se entienda que el otro es estrictamente menor. Y el otro, el que tiene 20 tiene que ir a esta segunda opción, porque va de 20, ¿sí? Bueno, esas pequeñas cosas hay veces que las vamos a notar cuando le empezamos a responder a la encuesta. Entonces, lo ideal es que una vez que terminamos de armarla, compartirla con dos o tres amigos, usuarios, que la puedan responder siendo objetivos de lo que van a responder. Entonces, van a surgir, eh, che, pero yo tengo 20, ¿qué hago? ¿Dónde tengo que...? Entonces va a saltar el error y se va a poder corregir. Antes de compartirla con todo el público que uno necesite compartirla, ¿sí? Bueno, acá usé lo mismo, la misma opción de pregunta que es varias opciones. Acá volví a usar un título, ¿sí? El título lo hacíamos con, donde están las dos T. ¿Por qué? Se añade un título y simplemente permite poner un título y una descripción. ¿Sí? Ahí puse preguntas para conocer un grupo de la clase, un simple comentario. En esta otra pregunta utilicé la que tiene forma de casilla. La forma de casilla lo que va a permitir es poder responder más de una opción. A diferencia de las que eran varias, que era un redondelito, la de casilla me permite más de una. Otra opción que hay es esta que es una cuadrícula. La cuadrícula está buena porque me permite hacer una tabla de doble entrada. O sea, vamos a ver qué nos va a quedar. Las filas y las columnas. En las columnas, ¿sí? Yo acá puse ritmos musicales y puse gusto musical. Si le gusta mucho, poco o nada. ¿Sí? Podría haber agregado más columnas. Y abajo me dice, fíjense que en el caso de esta pregunta, si se puede aceptar una única respuesta por cada fila. O no, lo puedo activar o no. También tengo en los tres puntitos la opción de limitar las respuestas por columna. Es decir, bueno, a ver, no puedo tener dos me gusta mucho. O dos me gusta poco. Eso va a tener que ver cómo armemos esta cuadrícula de opciones. Pero es una pregunta que me puede dar mucha información. Es una de las opciones también que se puede dar. Y después les puse como ejemplo también para ver que cuando elegimos las opciones varias, nos permite agregar imágenes. Yo voy a añadir una opción más. Acá pongo más. Fíjense que automáticamente cuando pongo un nombre me aparece acá añadir imagen. En añadir imagen hago lo mismo que hice hoy en el primer ejemplo, en donde fui y busqué una imagen y la mostré acá. Y si me equivoqué, que esto no va, que no corresponde, tengo acá el quitar. La opción de otras también la puedo llegar a quitar. Les voy a mostrar toda la encuesta, cómo queda. Hasta acá. Y vamos a responder. Voy a responder que soy mujer. Así nos presenta toda la secuencia. Acá voy a responder la fecha que me le exige. Pongo siguiente. Ay, me dejan poner acá. Menos de 20. Menos de 20. Yo no vi nada. ¿Eh? Yo no vi nada. Bueno, práctica de deporte, sí. No, grupal no, no. Estoy individual, pongo individual. Pero si quisiera puedo marcar todas las opciones. Tengo que tener cuidado cómo lo redacto. Porque acá estoy diciendo, práctica de deporte individual, grupal, ambos. Y por ahí hay que redactarla mejor en la pregunta. Sí, hay que elaborarla un poquitito. ¿Sí? Pero siempre va a estar en función a lo que uno quiera recolectar de información para después poder llegar a alguna conclusión. Yo acá no estoy apuntando al contenido de los datos que voy a levantar con la encuesta, sino a mostrarles cuáles son los diferentes tipos de preguntas que podemos hacer. ¿Cómo las podemos hacer? Estas son las más comunes y las más fáciles de usar. Pedir una fecha, que me seleccione varios, que me seleccione solamente uno. O una tabla, como la que me muestra acá, que puedo elegir, armar así una doble fila y una tabla de doble entrada. Como nos quedó configurado, yo decía que sí permitía responder dos veces una misma opción de una misma columna. Si no, podría optar por configurarlo de tal modo que no me permita esto. Que sí o sí tenga que poner una respuesta en cada una de las columnas. Sí, esto va a estar en función a cómo armemos la, cómo se arma la pregunta. Y por último, acá ven cómo queda cuando en la opción de varias respuestas, la ilustramos con una imagen. Queda como en cuadritos, ¿sí? Queda la imagen y uno tiene que elegir uno u otro. Cuando finalizamos, respondemos, aparece el botón que es enviar. Esto no se configura, queda automáticamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí entienden alguna duda? Bueno, y hasta ahí la primera parte de las tres entregas que vamos a compartir con la clase de la propia línea sobre los formularios online Google Form. Música 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 ¡Gracias!